Y si es por amor Aquí estoy para amarte Y mi garantía es quedarme de por vida Y si es por amor Que me importa el mundo entero Te di todo mi tiempo Contigo quiero hacerme viejo Y si nos llegan los años Y se arrugan nuestros cuerpos Yo seguiré enamorado Esto yo te lo prometo Y si es por amor Y si es por amor Por amor tomo ese riesgo Y si es por amor Confieso, tengo carencias Pero por ti mi vida No existen las barreras Y si es por amor Amor tengo de sobra Un amor para siempre Un amor para la historia Y si es por amor No importa el mundo entero Y te di todo mi tiempo Contigo quiero hacerme viejo Y si nos llegan los años Y se arrugan nuestros cuerpos Yo seguiré enamorados Yo seguiré enamorado Es tuyo que lo prometo Y si es por amor Y si es por amor Por amor tomo ese riesgo Oh 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 Gracias por ver el video.